Es bueno, están acá. Dios querido. ¿Quieren verlas? Sí, pero ¿qué le pasó a esas personas? Estaba mal, había tomado demasiado. A ver si hay que adivinar. Pero por eso, pero por las pistas. La verdad no, estamos muy difícil así adivinar. ¿Vas a algunas pistas? ¿Dialocas? La gente, ¿qué dice? Es un hombre, es una mujer. Es un hombre. A mí me dicen Charlie García. No. No sé, dicen Charlie. Sí, porque bueno, estaba... Pero aparte, entonces, si es mi sí ni no, puede ser. ¿Quién? ¿A quién aproximadamente es la fotografía? ¿Muy tarde? ¿Quién? No me decís nada. ¿Qué es la foto? ¿Qué es la foto? ¿A qué hora? Mirá. Claro, porque ahí podemos saber cómo estaba, en qué condiciones. Pero eso es nada del moro. La foto más patética de la noche. Esa barandita. ¿Qué significa? Yo sé que si es una silla de la vuelta, o si es algo de la antena. Para mí son como dos ménsulas que ahí colgas algo. Para mí son dos baranditas. Dos baranditas y una taquerita. Los cuernos. Lali y Tini juntas. Atención. Lali. Mirá. Bueno, ¿qué encuentro? Pero mirá con la noche. ¡No! 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 Esperá. Vamos a llegar a la verdad. ¿Qué vale? ¿En dónde? ¿Cuándo van a trabajar? ¡Eso! Algún día, algún día. ¿Dónde se parece? Me parece que el fan a veces es muy vehemente y por Twitter uno puede ser súper hiriente y decir cosas contra uno, contra otro y los fans se enfrentan en algún punto pero creo que ni ella ni yo en ningún momento fogoneamos eso, al contrario creo que cada una por su lado ha dicho como que se pare la situación porque no hablo por ella, creo no nos representa porque somos dos personas con un perfil muy tranquilo Este saludo quizás también rompe un poco con todo eso pero en la realidad no hay nada detrás de lo que se dice a veces se exacerba todo mucho y la verdad es nada, es muy simple nos vemos, nos podemos saludar como saludos a otros compañeros pero siempre se fogonean entre ustedes dos ¿crees que este abrazo, este saludo esta sonrisa entre los dos puede bajar todo este...? Mira, ojalá que sí la verdad es que no existe, como decía recién no existe nada como para tomárselo de verdad me parece que en su momento no había notas capaz y lo tomaron como una nota importante y la gente lo empezó y el fan se prende y obviamente tirando para el lado de su ídolo pero ninguna de las dos creo que fogoneó nunca esa situación muchas gracias así llegué yo a la noche corriendo ¿por qué él puso que llegaste conmigo? ¿cuál es la ciudad o rey pincero? llegué así y me di una foto y sacó una foto ¿en qué fuiste? ¿de acá? ¿de acá me di una foto? ¿quién viniste allá? ¿quién viniste allá? ¿quién viniste allá? hay que ser bien coso para ponerse eso escucha... ¿por qué te agarrás? escucha todo yo sé todo mirá si tengo una visión yo sé lo que pasa acá en el corte ay Dios mío en el tercer comodín te vamos a mostrar la foto más triste más patética de la noche en instante nada más pero tengo tengo la aposta del año poné de vuelta el reel de gente poné de vuelta el reel de gente porque te vamos a contar el colado de la noche dicen que en este grupo llegó alguien que obviamente Marcelo Quiney le dijo venís traelo vos sos personaje del año nene vení ponete acá ubicate acá la gente de gente la gente muere según información de Marina Calabró ay Dios a ver ¿lo querés hablar enigmático? no ¿sabés qué? ¿sabés qué? Quiney dentro de un año y medio me lo va a recriminar porque a mí me recrimina con decir las cosas el colado el colado de la noche el colado de la noche es un personaje que fue a acompañar a una bella que fue elegida personaje del año cuando llega esta bella con el hombre en cuestión se cruzan con Marcelo Tinelli y Marcelo le dice bueno vení vamos a hacer la foto y él le dice no no Marcelo yo vine a acompañarla a ella porque en realidad yo no estoy invitado no soy personaje del año ella es personaje del año no querido vos sos personaje del año vos fuiste personaje para que yo te lo arreglo fue hizo algunas cuestiones digamos fue habló con las personas con las que tenía que hablar y esta persona le dijeron mira Marcelo la verdad es que tenemos ya los lugares asignados porque en esas gradas que uno ve donde se sacan las fotos hay papi